Hablo del modernismo, yo he leído la encíclica del Papa Pio X, la Pachendi, la famosa Pachendi, Dominicis Gregis, que dice que el modernismo es la síntesis de todas las herejías y sabemos que el hereje más grande que ha combatido la iglesia, podemos decir que fue Lutero, y él mismo atacaba a Santo Tomás de Aquino, es más, él iba en contra de la razón, no sé si nos puede comentar algo acerca de lo que él decía acerca de la razón, porque creo que como católicos sabemos que la fe y la razón no están opuestas, no sé si nos puede hacer algún comentario sobre eso. Bueno, Lutero, por las dudas, es un fraile agustino, sacerdote católico, esto a los protestantes no les gusta recordarlo demasiado, pero era católico, antes Lutero era cura, y después apostata de su fe, rompe con la iglesia y finalmente termina armando una secta, que es la secta protestante, que con el tiempo van a ser los luteranos, los calvinistas, y después de ahí la enorme cantidad de sectas protestantes que hoy en día pululan en el mundo. Y Lutero pensaba que, lo estoy sintetizando nada más, que el pecado original había dañado tanto, pero tanto, al ser humano que el hombre estaba completamente corrompido, corrompido en todos los ámbitos, por eso es que lo único que podía salvarlo era la vida de la fe, sin las obras, y la inteligencia, entre otras cosas, estaba también completamente corrompida, destruida. Por eso es que Lutero odiaba el pensamiento de San Tomás de Aquino, porque San Tomás es uno de los teólogos más importantes de la historia, dije recién, pero que plantea que no hay contradicción entre fe y razón, y esto lo dice siempre la iglesia. ¿Por qué? Porque la misma fuente, el mismo autor de la fe y de la razón es Dios mismo. Entonces no puede haber contradicción en alguien que esté mandando esas dos grandes luces, a nivel natural la razón, a nivel sobrenatural la vida de la fe. ¿Qué planteaba Lutero? Que la inteligencia era una prostituta. Decía, es la prostituta del diablo. Así le llamaba a Lutero, ¿no? Y que no sirve nada más que para comprar, vender, para cuestiones puramente prácticas, pero que nunca la inteligencia puede ponerse a pensar las cosas de fe. Y eso es justamente lo que llamamos la teología. O sea, es poner la inteligencia al servicio del dato revelado para poder analizar. Eso es lo que hacemos cuando intentamos pensar la fe. Había un gran autor que había sido protestante en su juventud. Después se convirtió al catolicismo, que fue Chesterton. Él decía que cuando un católico entra en la iglesia, no se quita la cabeza, sino que se quita el sombrero. ¿No? Bueno, muchos protestantes plantean que hay que quitarse la cabeza más que el sombrero. Como achicar la cabeza para que entre el sombrero. Y pues eso es muy interesante, ¿verdad? Y creo que aparte de eso, sobre el modernismo. Hay muchas personas allá afuera, como le digo, yo trato de difundir la fe, hacer un poco de apologética. Y a veces hago live. Y hay personas que creen, católicos, que el modernismo ya no existe. ¿Podría definir qué es el modernismo para que se entienda? Y luego, a ver si podemos hacer otra pregunta. Bueno, el modernismo ha sido definido, como Racional decía, por el Papa San Pio X, como la más grande de las herejías. O más bien, la síntesis de todas las herejías. Y es, en las mismas venas de la iglesia haberse metido esta herejía, ¿no? Que plantea que la iglesia debe acomodarse a los signos de los tiempos. O sea, debe ir a la iglesia no tanto iluminando al mundo, o sea, haciendo sal de la tierra y luz del mundo, sino acompañando, o entre comillas, como dicen algunos ahora, caminando junto con el mundo, ¿no? Y no para elevarlo, para santificarlo, para predicar a Jesucristo crucificado y resucitado, sino sobre todo para tratar de hacer una especie de adorno más del mundo. Y por eso es que los modernistas, o también llamados progresistas, también es otro modo que hoy se le ponen los modernistas, digamos los liberales católicos modernos del día de hoy, diríamos acá, son aquellos que plantean que nosotros no tenemos que estar diciéndole al mundo lo que Cristo dijo, porque como que no está preparado para eso. Simplemente tenemos que ir acomodando nuestra propia fe a los planteos actuales del mundo. Lo que termina sucediendo con esto en la práctica es que la gente se termina alejando de la iglesia. Por eso mucha gente que después se va a las sectas protestantes, no se va porque sea mala. Se va porque lo que están buscando es a Jesucristo muchas veces. Y como el cura de turno predica cualquier tontera, habla de cualquier idiotez, bueno, entonces la gente se va a buscar a Jesucristo. Por eso yo siempre digo que los protestantes que se han ido del catolicismo a las sectas protestantes son católicos defraudados, católicos estafados. Se fueron para otro lado porque encontraron el modernismo en la iglesia, entonces muchas veces se fueron a buscar a alguien que les hable de Jesucristo. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten. Gracias por ver el video.